Música Muy pero muy buenos días Bienvenidos como de costumbre a nuestro programa Rumbo Político Soy el periodista Martín H. Afirani Y quiero aprovechar también para decirle A todos nuestros abonados que VES TV No te olvides que premia tu puntualidad Los pagos pueden hacerlo a través de la red de agencias Bancarias que tenemos BCP del Perú, BBVA e Interbank Agentes como por ejemplo Del BCP con el código 18190 Agentes de BBVA con el código 19209 Agentes de Interbank con el código 03211 01 VES Cable premia tu puntualidad Y quiero recordarle también que estamos Llegando en estos momentos a los diferentes Distritos, Ancón, Carabahío Cieneguilla, Comas, El Agustino Independencia, La Molina Los Olivos, Lurín, Pachacamac Ventanilla, Mi Perú En El Callao y los siguientes distritos Como Pupusana, Puente Piedra Punta Negra, Punta Hermosa Rimac, San Juan de Lurigancho San Martín de Porres, Santa Rosa, San Bartolo Y a nivel nacional en la ciudad De Casma, Chepén, Guadalupe Y la hermosa ciudad de Chiclayo Que nos están viendo también Estamos interconectados con la Multiplataforma de V Radio 101.7 FM A nivel nacional A nuestros amigos que nos están Escuchando en estos momentos Ves Televisión, Canal 3 En el fanpage, Facebook y la página web A nivel internacional Estamos ya aquí en nuestro programa Rumbo Político Soy el periodista Martín H. Fiorani En vivo y en directo como todos los domingos Y hoy día vamos a iniciar nuestro programa Hemos invitado al presidente Del Cuerpo Médico de Atención Domiciliaria Al doctor César Velázquez Quien ya está con nosotros Doctor César, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días Buenos días, buenos días Agradeciendo la invitación a Vez Cable La familia Padomi Muy agradecido por esta oportunidad Para manifestarle a la población Sobre todo al adulto mayor Sobre la grave problemática En cuanto a su salud Perfecto, doctor Muchas personas de repente Se preguntan por ahí Otros saben de repente Pero no ¿Qué cosa es Padomi? Padomi es un servicio Que se inició En el año 1992 Gracias a la gestión De Castañeda Locio En ese entonces Presidente Ejecutivo de Exalud Con un solo propósito De disminuir la morbi-mortalidad Del adulto mayor En los hospitales grandes Como son Almenara, Rebagliati y Sabogal Fue grande Esa idea Tan así Que se empezó Con un plan piloto Y luego Se fueron incorporando Los pacientes adultos mayores Como alta precoz O pacientes Que no podían acceder A su centro asistencial Y pacientes también terminales Perfecto, doctor Fue una gran idea Realmente de 1992 Por el doctor Luis Castañeda Locio Pero también Hay algo interesante Y importante ahí Que nos lleva Que en las últimas semanas Se ha estado hablando bastante ¿No? Va a desaparecer Padomi Y entonces El adulto mayor De todas maneras Está muy preocupado Usted que es una voz oficial ¿Desaparece Padomi? Bueno Esa es la intención Esos son los proyectos De nuestro funcionario De turno ¿No? Porque el adulto mayor Para ellos en hoy día Demanda un gasto Pero no es así Solo que hay que devolverle Lo que ellos En una oportunidad Lo dieron todo A la institución Los adultos mayores En estos casos Los ancianos Formaron los pilares De lo que es hoy día Esta institución grande Como es la seguridad social Bueno Yo estoy muy agradecido Realmente al tema de Padomi Porque mi padre Cuando ya estaba En la recta final De su vida De su existencia Padomi le dio Una calidad de vida Extraordinaria Y es imposible Pues que hoy día Hay malos funcionarios Que quieran desaparecer ¿No? Pero que ameritan ellos Porque debería haber Una estrategia Yo creo que Padomi De una descentralización Que debería existir Estos últimos Este Cuatro años Se ha agravado La crisis Del servicio ¿No? Pero ya venía Acaeciendo Esto hace mucho tiempo Y lo que Nosotros Abanderamos Médicos en sí Todo el personal Del servicio Es que cada día Día a día Íbamos mermando En cuanto A una Dar una atención Oportuna Y de calidad A los pacientes Pero no por la culpa Del personal Asistencial Sino por la falta De recursos humanos Y recursos logísticos Y no llegábamos En el tiempo Adecuado A los domicilios Tenemos muchas necesidades En Padomi Que lo hemos estado Solicitando Mes a mes Año tras año Y poco o nada Han hecho los funcionarios De turno Yo tengo entendido Doctor ahí Que las necesidades Que se tienen También una de las primordiales Es cómo van a trasladar Realmente a los médicos Al personal Que va a ir a Padomi Si tenemos pues Prácticamente Toda una La parte administrativa De lo que es La tensión Que va a los vehículos Están prácticamente Ya inservibles Bueno Esto es un despropósito Lógicamente No tenemos 60 unidades En reposición Las cuales Ya hace muchos años Que se viene Que se nos compra Se nos compra Se caen las licitaciones No sé cuál Qué habrá por detrás De esto Pero ahorita Estamos terciarizando El servicio De unidades móviles Para dar la atención Y llegar a una oportunidad A los pacientes Tanto en visita domiciliaria Como atención de urgencias Esto me trae a colación Porque hay una inictitud Entonces por parte De los funcionarios Porque parece Hoy en día Que fuera como la policía ¿No? La policía tiene el dinero Ahí está Pero no saben Hasta el momento Más de 30 años De poder comprar Un solo patrullero ¿No? Es increíble Lo que pasa En estos momentos Y desde aquí Un jalón de orejas A esas malas autoridades Que no están haciendo ¿Dónde está? Para poder fiscalizar No puede ser Que se le dé un maltrato En estos momentos Al adulto mayor Aquella persona Que ha trabajado Doctor toda su vida Y que merece tener Y que merece tener Una calidad de vida Bueno El funcionario Pues no No se le da Las ganas De hacer las cosas Pero sin embargo Aquí hay algo Que hay que recalcar ¿No? Padomio ofrece Una atención médica Inmediatamente En general No solamente Es que van los médicos Sino también Que llevan las medicinas Así es Es un equipo multidisciplinario El que da la atención A Padomio No solo Como usted lo ha dicho No solo son médicos Generales Médicos especialistas Hay terapia física Hay psicólogo Nutrición Hay otro servicio De urgencia Hay una unidad De paliativos Para pacientes Ya terminales Hay Padomio y niños O sea una cartera Padomio es grande El servicio Que damos Durante 30 años Ya lo hemos ganado Lo hemos ganado Por Lo propio Porque la atención Domiciliaria Si hubiera un funcionario Que prestara O diera una mirada A lo que es El bienestar Del adulto mayor Este Padomio Fuera más grande De lo que son hoy día Doctor ¿Usted cree que hay Una indolencia Por parte de los funcionarios Que prácticamente Se han puesto una venda acá Y no quieren ver La realidad Que sufre todo el día El adulto mayor? Por supuesto Estamos a puerta De celebrar El Día Internacional Del adulto mayor Ya lo dijo La Presidente De la República Mi prioridad En mi gobierno Es el adulto mayor Pero parece que Los funcionarios De turno No lo ven así No sé Con qué propósito Están pensando En desbaratar No sé Desarticular O mandar Al Padomic De 30 años Hacia las redes Con el afán De decir El acercamiento Al adulto mayor Yo no creo Que los hospitales Como Sabogal Rebagliati Vayan al cerro O vayan A Ventanilla A Chosica A atender A nuestros pacientes Postrados Eso sí No se los creo ¿No? Todo Padomi En año Año tras año Ha querido Que se le inyecte El presupuesto Debido Pero estos gestores En lugar de planificar Lo que se necesita En Padomi Realmente Porque el presupuesto Se hace anualmente ¿No? Pero ya tenemos La duplicidad De pacientes ¿No? De 25 mil 28 mil Hemos pasado Hemos llegado Casi a 60 mil Pero con el mismo Recurso humano El recurso logístico Y con el mismo presupuesto Y eso De trabajar Es imposible De ahí vienen Las quejas Y se basan en ello Para decir Padomi No sirve Eso quiere decir Realmente Con el mismo presupuesto Que tiene Imagínese O sea El mismo presupuesto Que tiene Hace muchísimo tiempo Que está ahí Simplemente Han duplicitado Hoy día Se ha duplicado La tensión Y eso cabe Recalcar que Padomi Ha atendido Un millón 600 mil Atenciones Que ha dado Así es Ayer lo dijo El presidente Ejecutivo En su presentación En el Congreso Lo dijo Que la tercera parte De las atenciones Fueron por Padomi ¿No? Y de ahí Viene Sus frases Muy Salida De contexto De que en Padomi No se trabaja Padomi Se hacen visitas Fantasma O que al anciano Se le visita A medianoche O en la noche Tomando la noche Pero nosotros Tenemos Un este Como lo dice Es un nombre Oferta flexible Hay una flexibilidad Para trabajar Y cerrar brechas En atenciones Y eso No lo ha mencionado No lo menciona Parece que el presidente Ejecutivo Tiene mal asesorado O tiene funcionarios Que no le dan Lo que es correcto En Padomi En Padomi Se trabaja Doctor Doctor César Velasque Yo escucharlo Usted Habla con una pasión Totalmente Es como Cuando hablan Usted de Padomi Habla como si usted Tuviera un hijo menor Pues no Son 30 años Que realmente Se ha creado Este programa Tan exitoso Que ha sido Un programa De primera necesidad Para el adulto mayor Para los niños También Que con una etapa Terminal del cáncer Síndrome de Dao Autista Fronterizo Pero sin embargo De estos 30 años De Padomi ¿Cómo usted saca Un diagnóstico Realmente De las autoridades Actuales? No muy buenas No muy buenas Porque no Se han preocupado Por un producto Muy importante En la seguridad social Como es el adulto mayor ¿No? Eh Todos los años Este Buscamos Y decimos Que la prioridad Es al adulto mayor Recuerdo bastante Las palabras De un Gestor Que hace muchos años Me dijo Doctor Nosotros nos debemos A los asegurados Y a ellos Hay que darle Lo mejor ¿No? Y eso no se me va a sacar De mi memoria Ya hace muchos años Y cuando se habla De la prioridad Es al adulto mayor Hablamos que Debemos darle Una atención De calidad Y oportunidad Pero eso no lo estamos Así Pero no es por los médicos No es por el personal De la seguridad social Es por estos gestores De turno Por eso Hay proyectos De cambio Hay proyectos De cambio Ojalá que se den Esos proyectos De cambio Orientados a que No haya esto De cargo De confianza El funcionario Debe entrar Con una meritocracia Y no por Amiguismo O Porque seguir Una línea Política Por eso Estamos como estamos En la seguridad social Efectivamente Doctor Usted está tocando Un tema interesante Importante Porque la meritocracia Se tiene que dar De repente Pues el que pintó El que pintó La pared El que pagó A fiches Lo pone como gerente Pero nunca Se hubiera gerenciado No sabe Por eso Se están dando Estos problemas Hoy en día Y estos proyectos Realmente se tienen Que dar inmediatamente No podemos tener Pues funcionarios Que no tengan Ni la capacidad Para poder comprar Ambulancias Habiendo el dinero ahí Y los años Siguen pasando Y más que todo El adulto mayor Es la persona Que se perjudica Así es Ya hace tiempo Lo venimos diciendo No deseamos Funcionarios reciclados La seguridad social Está haciendo agua No solo La atención Al adulto mayor El PADOMI Todo el seguro social Pero el tema De hoy día Es el anciano El adulto mayor Que ya Lo han dicho ¿No? En 15 o 25 días Se descentraliza Para dar una atención De calidad Esa es mentira Y nosotros Todos los que trabajamos En PADOMI Vamos a defender Esos 52 mil asegurados Adultos mayores Que nos esperan En domicilio Pero Con recurso humano Recurso logístico Y con un buen presupuesto Para llegar Y no nos digan Pues que El personal de PADOMI Trabaja inadecuadamente Doctor Tengo en estos momentos Aquí en las redes sociales Es controversia Realmente las redes sociales No explotan En estos momentos De nuestro programa también Y nos llama El señor Sebastián Se está comunicando En estos momentos En las redes sociales Y me dice claramente Que él es una persona Jubilada también Pero ¿Qué cosas quieren reorganizar? Si ya PADOMI está ahí Lo único que tienen que es Aportar realmente Los medios económicos Y le está pidiendo A la presidenta De la república Realmente Que inmediatamente Actúe Para que continúe Este programa Y nada de hacer Otras reformas Lo dice claramente Y tiene razón No solo él Todos los asegurados Tienen razón Todos los adultos mayores Esperan que le den una A ver Todos los mayores Vamos a ir A un destino Pero ese destino Tiene que ser con calidad Con dignidad El adulto mayor Si va a morir En su domicilio Tiene que hacerlo dignamente Como toda persona humana Se lo merece Y para eso está el PADOMI Y no hay que abandonarlos Como cualquier Hijo de vecino Por eso PADOMI Va a estar en defensa De ello De nuestros Todos los adultos mayores Que están en su domicilio Esperando Esa atención Oportuna y de calidad Perfecto doctor En estos momentos Hay muchísimos adultos mayores Que ven nuestro programa Se están comunicando Con nosotros Los familiares También recién Se están enterando Que quieren hacer Una descentralización Yo creo que a estas alturas No hay nada que hacer De descentralización Ya todo está hecho En nuestro país Ya todo está dado ¿No? Lo único que tienen es Inmediatamente Tener buenos funcionarios Para que hagan buenas compras Nada más Y seguir activando Realmente las cosas Para tener una mejor Atención realmente De calidad Doctor Algo más Doctor César Velázquez Que usted quiera agregar Realmente Hay muchos adultos mayores Que lo están viendo En estos instantes Que el adulto mayor Asegurado Anciano Que está esperando Su atención domiciliaria Que no Se demolarice Como decía Se le baje la moral Porque PADOMI va a mejorar Estamos llegando A los domicilios ¿No? En la atención programada En la atención no programada ¿No? Estamos viendo Que sus medicinas Le lleguen completas Estamos viendo Que les tomen Sus exámenes Auxiliares En el tiempo adecuado ¿No? Y que llegue Todo el personal En un tiempo oportuno Vamos a luchar Por esos Ancianos Que tanto han dado A la seguridad social Eso sí Ténganlo por seguro Que todo el personal De PADOMI Va a estar ahí Para que esto No se dé Ok Muchísimas gracias Al doctor César Velázquez Que ha estado doctor Gracias a usted Gracias a Vez Cable Y espero que En otra oportunidad Conversemos más Sobre lo que es PADOMI Perfecto Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Nos vamos nosotros A una brevísima Pausa comercial No cambie de canal Porque ya volvemos Aquí en Vez TV Ya retornamos